...más migratoria. No veo cómo el partido que dice que es el partido de la familia puede adoptar una política de inmigración que destruya a las familias que han estado aquí por más de 25 años. La amnistía es un imán. Cuando hemos tenido en el pasado programas que le permiten a las personas que vienen de manera ilegal quedarse, eso solo ha motivado a más gente a venir al país de manera ilegal. Es el argumento de Gingrich un guiño a los votantes hispanos, una rama de olivo a los indocumentados después de tantos descontrolados latigazos. Lily Hill, cofundadora y socia ejecutiva de Excel Alliance, escribió en Fox News Latino, inesperados y esperanzadores comentarios los de Gingrich. Me pusieron la piel de gallina mientras escuchaba con atención la discusión sobre un tema que me ha desgarrado personalmente como ciudadana naturalizada y votante que se encuentra dividida entre dos partidos. Buen trabajo y felicitaciones al señor Gingrich, que abre la puerta a una nueva ola potencial de seguidores latinuts. Su perspectiva sensata y su enfoque compasivo y de sentido común podrían hacer la diferencia, no solo para asegurar su victoria como nominado republicano, sino también la de su partido. Está con nosotros Lily Hill, además de Claudio Iván Remeseira, director del Hispanic New York Project de la Universidad de Colombia, la bloguera y consultora Judith Mam, y la corresponsal del correo del grupo boceto Mercedes Gallego. Muchas gracias a los cuatro por estar con nosotros y empezamos contigo, Liliana, porque hemos escuchado comentarios similares de candidatos republicanos en el pasado. ¿Te los crees esta vez? Pues todavía está muy temprano para poder tomar una decisión específica. Yo creo que tal vez NUT está leyendo los números que tantos han querido ignorar en el tamaño y el crecimiento de una población de 21.5 millones de votantes latinos que se estiman en el 2012, pero tal vez lo hizo muy temprano, porque antes de Iowa todavía está el partido en esa decisión de quién va a ser el candidato principal y es posible que un tema muy poco popular para su partido lo haya puesto ahora a peligrar como el primer lugar que ya tenía ganado. Y bueno, para nosotros los latinos es algo que da una lucecita de esperanza para un partido que típicamente no es tan amistoso con el inmigrante. Bueno, los números no mienten, es que sería absurdo ignorarlo. Bueno, absurdo, pero estamos hablando de los candidatos republicanos y de los debates republicanos. Que ha sido poco de no absurdo. Exacto, pero nada más haciendo la matemática, o sea, para ellos poder ganar en los estados que generalmente son los controversiales, o sea, la Florida, los más grandes, Texas, Nueva York, California, Nevada, Colorado, y tú vas y entras a mirar profundamente y esos estados hoy, después de la nueva data que el censo nos ha dado, uno de cada tres personas en ese estado son latinos, mínimo. O sea, que tú tienes que al menos robarte un pedacito de esos votos, el 67% que se fueron para Obama en el 2008, que él los ha ido perdiendo de a poquitos, robarse lo poco que pueden para poder ir asegurando a los estados que les va a dar la Casa Blanca. Pero no es demasiado tarde, después de tantos años de un discurso sin compasión, y de hablar de cuatro mil murallas en la frontera. No, porque, digamos, el voto republicano, son movimientos que están demostrando también la incapacidad del Partido Republicano para encontrar un candidato capaz de concitar el apoyo de sus bases, pero también de ser un candidato interesante más allá de esta cosa de fringe que tiene hoy el Partido Republicano. Y es una explicación también de cómo el Partido Republicano no es capaz de aceptar a un mormón como candidato. ¿Por qué John Hattman no tiene ninguna posibilidad? Bueno, John Hattman, porque muchas veces parece que es demócrata en vez de republicano. Exacto, y otro problema que yo veo con Romney es su actitud ha sido extremadamente arrogante, al punto de que él se cree ya el ganador, y sí, la cosa es mental, pero también hay que irla competiendo, y respetando también a sus colegas en el proceso. Él ha ignorado a Ewa en su proceso de campaña, y se ha ido para New Hampshire porque él dice, bueno, ya lo tengo en el bolsillo, sigo con el número dos en donde tengo que estar haciendo campaña, y eso lo ha afectado. Lo ha afectado porque en Ewa, que están mal acostumbrados a ser el que tiene toda la atención de todos los candidatos queriéndose ganar el amor del Estado antes del caucus, él no lo está haciendo. Entonces, vamos a ver. De última hora. Recordemos que el caucus de Ewa es el primero, luego viene New Hampshire con su primaria, pero normalmente es New Hampshire quien decide más, porque en Ewa, recordemos, hace cuatro años ganó Mike Huckabee, y New Hampshire lo ganó Joe McKean, que fue quien resultó al final siendo el nominado. Pero no resultó muy malo, menos de un 25, 27% en Ewa, es un indicador de que va a poder remontar más tarde. Y recordemos que Obama perdió New Hampshire, y es presidente hoy. Exacto. Sí, de todas formas, el hecho de que todos los medios, así como nosotros lo estamos hablando aquí, le pongan todos los ojos a Ewa, eso le va a dar la prensa, la cobertura y la popularidad al que gane. Sea que gane o no en New Hampshire, marca la pauta y da ese primer paso para seguir en la carrera. Veremos el 3 de enero. Obama enfatiza y enfatiza el hecho de que un congreso republicano no lo esté dejando obrar cuando él tuvo por dos años un congreso demócrata. Y las cosas pasan cuando se acumula un problema de largo plazo. No estamos en deuda como lo estamos hoy, como resultado de los últimos dos años de congreso X o Y. Lo que ha pasado es que, una vez más, estamos demostrando que el proceso electoral y el proceso de selección del nuevo presidente en el 2012 se está atravesando en las agendas personales de cada partido sin permitir que hayan decisiones para tomar decisiones que ayuden al país a salir de una crisis porque sus agendas son más grandes que la posibilidad de llegar a un acuerdo entre los partidos. Yo creo que no estoy de acuerdo. Estados Unidos. ¿Vamos a ver algún resultado electoral de lo que ha sido este movimiento? Este movimiento no es político y de momento no se refleja en ningún candidato. Pero lo que podemos admitir tiene ramificaciones políticas, es obvio, porque el tema caliente en Washington con el supercomité, con los dos partidos es la economía, la economía y la economía. Yo creo que estos jóvenes que se han lanzado a ponerle megáfono a la frustración de todos, sin importar el partido, han logrado ese objetivo de decir, wow, les estamos poniendo atención, aquí estamos hablando de ellos, salen las noticias casi que a diario, pero estoy de acuerdo contigo. Yo creo que todo debe tener ahora una evolución, que tal vez el tiempo lo dirá, pero no tenemos mucho tiempo, porque las elecciones son el otro año. Si se aprovecha este momento, como los grandes movimientos que tuvieron éxito en su pasado, los derechos, los afroamericanos en sus marchas, lo mismo con Vietnam, eventualmente tenían un propósito, estoy totalmente de acuerdo contigo, de que esa visión orgánica e idealista ahora se tiene que empezar a transformar en un plan de acción y una propuesta de trabajo. Porque corre el riesgo, lo que puede pasar es que, y tú lo sabes muy bien Mercedes, en España comenzaron estas protestas en el mes de mayo, justo antes de unas elecciones regionales, no tuvo un impacto claro porque era inmediatamente después de comenzar la protesta, pero en las últimas elecciones